¿Familia? ¿Qué deporte o ejercicio te gustaría hacer? ¿Lo podrías practicar con tu familia? Intéctalo En el libro de texto de ciencias naturales de quinto grado Se explica el tema a partir de la página 10 Si en tu casa hay otro libro sobre el tema O tienes internet, explóralos Así que